Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y V de BTS ahora tiene el mayor número de cámaras de fanáticos En la lista de las 100 cámaras de fans más vistas de todos los tiempos V de BTS siempre ha sido considerado un genio Por sus interpretaciones con sus encantadoras expresiones faciales Y también su carisma en el baile Junto con sus impresionantes llamativos efectos visuales Millones de personas elogian sus fancams Incluso muchos idols de Kpop locales Por lo que no es sorprendente que las fancams de V Obtengan millones de visitas en YouTube Ahora V de BTS tiene el número más alto con 12 fancams en la lista De las 100 fancams más vistas de todos los tiempos en YouTube Seguido muy de cerca por los miembros de BTS Jimin y Jungkook 10 cada uno Sus fancams en la lista En el número 1 Boy With Love Fan Cam por M2 Con 117.911.577 visitas en el número 1 Esta fancam más vista y querida De todos los tiempos también ganó en los premios de fancams de DAISANG Y actualmente tiene el récord de ser la fancam más rápida En alcanzar los 100 millones de visitas en un lapso de 10 meses Dos on la fancam por M2 Con 18.711.427 visitas en el número 7 3 Mic Drop Fan Cam por Pierce Con 14.196.070 visitas en el número 9 4 DNA Fan Cam por M2 Con 12.199.942 visitas en el número 13 5 Airplane Part 2 Fan Cam con 11.288.358 visitas en el número 18 6 Pipe Piper Fan Cam por To My Darling Bee con 8.053.371 visitas en el número 36 7 Black Swan Fan Cam por M2 Con 6.330.631 visitas en el número 57 8 Boy With Love Fan Cam por M2 Con 5.871.608 visitas en el número 67 9 Go Go Fan Cam por M2 Con 5.572.193 visitas en el número 75 10 Idol Fan Cam por M2 Con 5.474.156 visitas en el número 79 11 Not Today Fan Cam por M2 Con 5.422.543 visitas en el número 82 12 On Fan Cam por KBS Con 5.041.76 visitas Esto en el número 100 Aunque siento que no cuentan como fancams cuando un programa de televisión la sube ¿O tú qué opinas? De todas formas, felicidades a Bee Y Bit Hit Entertainment anuncia el aplazamiento de la gira de Mapo de Soul de BTS en Norteamérica Después de que Estados Unidos es número 1 en casos de corona El 27 de marzo, Bit Hit Entertainment anunció oficialmente el aplazamiento de la gira de Mapo de Soul de BTS en Norteamérica A través de Weavers Originalmente, BTS estaba programado para saludar a sus fanáticos en la etapa norteamericana de su gira Mapo de Soul 2020 Del 25 de abril al 6 de junio Sin embargo, con la pandemia del corona Que actualmente impacta fuertemente a América del Norte La gira se pospuso indefinidamente Todas las compras de boletos serán utilizables para las nuevas fechas Que se anunciarán lo antes posible Y esta es una actualización de Instagram de YouTube Con el álbum firmado que le regaló J-Hope Y se ha subido al canal de Healthy un nuevo video de Suga Interlude Esta vez con la letra de la canción en coreano Se rumora que está escrito por Healthy Ya que se han encontrado pequeños errores Y nuevos productos de BT21 Esta vez unas alcancías de BT21 Y nuevas cajas para guardar lentillas De MTPR por BTS Idol Además regalarán unas bonitas photocards de los chicos por cada compra Y K-Media informa que Jungkook Figura en el puesto número 1 Entre los ídols masculinos del K-Pop Que se ven mejor con el cabello rizado Y atrae a los fans con el peinado romántico Jungkook es el miembro alabado por el cabello rizado más hermoso de BTS La imagen de los rizos que se mecen del ídol cantante masculino Ha impactado a los fans Esta es una actualización de Instagram de Kildren Con una fotografía de la entrada de su exhibición Y actualización del huevo oficial de Samsung Galaxy Con fotografías de BTS Promocionando el Galaxy S20 Y Taehyun publicó un post Sec es un efecto de sonido por sonreír Es algo como pasando de ninguna sonrisa a sonreír Y K-Media informa que BTS actuará desde Seúl En el especial del programa Home Fest The Lately Show Con James Corden Esto el lunes 30 de marzo a las 10 pm ET El especial fue planeado para personas que no pueden reunirse Y para que los artistas actúen desde sus hogares Esta es la quinta vez que BTS estará en el programa Esta vez en vivo desde Corea Y según Forbes Kim Taehyun El cantante, compositor y productor Debutó con su canción en el número 2 En la lista de venta de canciones digitales Y obtuvo el segundo single más alto en la lista Para un acto coreano Y Jungkook establece otro récord Como el único ídol coreano que tiene 150 fancams con un millón de visitas en YouTube Esto no es sorprendente teniendo en cuenta Que es el ídol de K-pop más buscado en YouTube Y Hyundai Lifestyle publicó fotos de RM En sus historias de Instagram Y medios extranjeros mencionan la gran habilidad de Jimin Para controlar sus expresiones faciales Y Jin decide enviarle un gran regalo a un amigo suyo La cuarentena aún continúa para muchos Y BTS decidió darle un mensaje a sus fans Para alentarlas a mantenerse a salvo y con ánimo Sin embargo las actividades del entretenimiento coreano Poco a poco comienzan a reiniciar Por ello Jin decide tener un gran gesto con un amigo suyo Si eres fan de los dramas quizá conozcas al actor Yoo Seung-ho Un gran amigo de Jin Y cuya amistad se reveló Tras el regalo que el ídol decidió mandarle al set de grabación De acuerdo con medios coreanos Jin Contrató uno de los más famosos carritos de café Que se estacionan a las afueras de las televisoras Y al cual pueden acudir los actores Idols y parte del staff Es una manera de demostrar apoyo A los proyectos que realizan los idols Por si fuera poco Jin demostró Que no solo es ingenioso Para responderle a los ARMY También tiene una gran originalidad Para escribir mensajes a sus amigos Al gran actor Yoo Seung-ho De la estrella mundial Jin Sung-ho compartió una foto en su cuenta de Instagram Y le agradeció al idol El carrito de café estuvo acompañado De una fotografía de Jin Haciendo su mejor pose Y NCT 127 celebra la primera victoria de Kikid Junto a Baekhyun Los chicos de NCT 127 Hicieron hace poco su comeback Con el sencillo promocional de Kikid Y fue durante el último episodio de Music Bang Que se hicieron acreedores de la primera victoria Para esta melodía del álbum De Neo Son Felices con el premio que obtuvieron A partir del ranking semanal En el programa de KBS NCT 127 se reunió después del show Para saludar a sus seguidoras Y agradecerles todo el apoyo Que le han brindado durante estas promociones Compartiendo con ellos El éxito de esta primera victoria Aún usando sus vestuarios Preparados para el show Los chicos se conectaron rápidamente A un B-Live E iniciaron un en vivo con sus fans Durante el cual nos dejaron saber Que tenían un invitado Acompañándolos Que era Baekhyun Quien así como los fans de NCT También quiso compartir el momento Con los chicos Y celebrar esta victoria Cuando los chicos anunciaron Que había alguien más con ellos Durante el B-Live Comenzaron a cantar una parte De un B-Live Canción de su último disco City Lights Posterior a esta original presentación Le pidieron a Baekhyun Que les dijera algo Para que las personas Viendo esta transmisión Pudieran escuchar su voz Un NCT fighting Con una voz resueña Se escuchó desde la distancia Y los miembros del grupo Llenaron la habitación Con gritos y aplausos Para complementar Ese bello instante Los fans de ambos Han externado su alegría Y satisfacción No solo con la victoria De NCT 127 La cual obtuvo con Kiki Sino también por el buen gesto De Baekhyun Al mostrar su apoyo E incluso Acudir a acompañarlos Y J-Hope le da un regalo Muy especial a E-Tube E-Tube líder de Super Junior Le hizo una publicación En su cuenta personal De Instagram En donde se aprecia El más reciente disco De BTS Map of the Soul 7 Autografiado Con un mensaje del grupo De Beat Hit Entertainment J-Hope le hizo llegar Por medio de su madre Al cantante de Super Junior Su disco Ya que su agenda Estaba bastante ajetreada Lleno de actividades Y no podía coincidir Y en el disco Tiene una dedicatoria Que se puede leer Para Tokyo Hyun Somos BTS Acabamos de estrenar Nuestro nuevo álbum Decidimos saludarte De esta manera Muchas gracias Por siempre apoyarnos Siempre estamos inspirados Por la forma tan increíble Que realizan sus presentaciones Es por eso Que hemos trabajado Mucho más En nuestras presentaciones Por favor Mantenerse sano No te enfermes Esperemos que escuches Mucho nuestra música En el disco Se pueden ver Las 7 firmas De los integrantes de BTS La publicación de Instagram Ya cuenta con más de 240 mil corazones Y miles de comentarios Festejando Que estos dos grupos Se apoyan Y tengan un gran cariño Itu comentó Que como gesto de agradecimiento Él decidió firmarle Uno de sus libros Que conocía La madre de J-Hope El cual se llama Itu Cookbook Ella recibió muy contenta Y feliz el regalo Ellos son muy cercanos El líder de Super Junior Habló de esto En una transmisión En vivo en YouTube Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré Las 4 versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Y Lisa celebra su cumpleaños Con el amor de Blink La magna y rapera De Blackpink Está celebrando su cumpleaños El día de hoy Y aunque no podrá reunirse Con sus amistades Y familiares Para poder festejar Este día tan especial Para recibir muchos abrazos Sus fans se han encargado De llenarla de amor A través de las redes El hashtag Reconociendo su carisma Ella está cumpliendo 23 años Y así es como sus fans La han felicitado Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Aññón ¡Suscríbete al canal!